Amén 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 Y con lámparas encendidas Es decir que no nada más estar despiertos Sino con las lámparas encendidas Amén Aleluya Ahora Pongan atención Todo esto se está grabando ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? Actualmente Y estoy hablando para que se entienda En época En calendario romano 8 de diciembre del 2010 para que se entienda y entramos al mes 10 del calendario israelí ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? si quieres lo pueden ir poniendo por puntos, yo lo voy a iniciar con un punto lo mismo que pasó en Alemania ya empezó a suceder a nivel mundial es lo mismo ¿qué sucedió en Alemania? tres cosas número uno recesión económica cuando los alemanes vieron que ellos no tenían forma de seguir con ese régimen, etcétera, entonces por eso le quitaron las cosas a nuestros hermanos Yehudí, a nuestros ajín Yehudí, les quitaban sus menorot de oro les quitaron todos sus utensilios de oro, etcétera entonces recesión económica eso ya empezó a verlo y fuertemente en el mundo, cuando se cumpla la profecía de Jacob que dice como la carta de Santiago capítulo 5 que el dinero no valdrá nada eso va a suceder dentro de no muy dentro de no mucho tiempo entonces lo primero que se está viendo es recesión económica número dos el gobierno ya empezó a ser el gobierno mundial me refiero lo que va a quedar como el gobierno mundial ya empezó a dar a tener medidas represivas contra el pueblo medidas represivas es decir el sistema global ya empezó a reprimir al pueblo a nivel mundial lo tienes primero en Grecia lo tienes por ejemplo ahora en Londres lo tienes en Francia y entonces esas medidas represivas que estamos viendo amados ajín son las señales claras de las sediciones cuando Yeshua Hamashiach dice en Matiyahu 24 que habrá sediciones a esto se está refiriendo cuando iniciemos el estudio del Brit Hadashah que yo te invito a venir este próximo Shabbat porque en 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 Shabbat inicio voy a hablar sobre el último tema del alma y el cuerpo de de quien está en Malhud o como reconocer alguna algún aj que esté ya en Malhud entonces este Shabbat nos vamos a ver aquí con mucho gusto y en Shabbat en la mañana vamos a iniciar con el Brit Hadashah Aleluya y todo se va a grabar y se va a subir a la página de internet para que nuestros amados ajín de otras partes del mundo también vayan comprendiendo entonces decía yo que la represión económica es la primera la segunda es las medidas represivas y la tercera y eso es lo grave se están haciendo ya campos de concentración no solamente en los Estados Unidos de América sino en varias partes del mundo porque ya viene la bestia y Yeshua HaMashiach le reprenda ahora voy a hablar algo de escatología pero no me voy a profundizar mucho porque no es un estudio exactamente de escatología aunque tiene mucho de escatología el símbolo de Inglaterra es el león y el símbolo de Estados Unidos es el águila entonces por eso es el león con alas el león con alas la bestia la bestia ¿vayan entendiendo? entonces el león Inglaterra alas del águila de Estados Unidos de Norteamérica y ese sistema esos países del norte son los que ya empezaron a confabular más junto con el Vaticano y hablo claramente aquí con los Illuminati etcétera toda esa cúpula de gente que ya está maquinando el sistema mundial como va a quedar el gobierno mundial ahora paso a un punto siguiente hace algunos años construyeron un muro alrededor de la ciudad de Yerushalem y ese muro lo construyeron pongan mucha atención lo construyeron con la finalidad de que no entraran terroristas pero escuchan muy bien porque esto puede ser muy profético muy profundo no quiere decir que exactamente así pero puede ser así como cayó el muro de Berlín y cayó la unión ex soviética puede ser que caiga también este muro cuando venga la bestia y digan bueno ya va a haber paz quiten ese muro alrededor de Jerusalén pero también puede ser que cuando usted la bestia Yeshua HaMashiach le reprenda gobernando no solamente Jerusalén sino el mundo entero con el permiso de Yahweh por la rebeldía del mundo puede ser que ese muro quede igual y por qué podrá quedar igual para que los Yehudí no puedan escapar quien va entendiendo dice Yeshua HaMashiach cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel huyan a los montes deja tu capa no vuelvas etcétera se acuerdan eso lo vamos a ver en el Brijadashah entonces puede ser una trampa de que no se quite el muro vamos a estar muy pendientes porque ya la guerra está por soltarse pero si no quitan el muro no es señal de que algo bueno va a pasar sino va a ser para que los Yehudí no puedan escapar y viene una persecución tremenda como nunca se ha visto entonces el gran engaño es eso que el muro aparentemente es para evitar que entren terroristas pero no amado esto ya tiene tiempo que se está maquinando la trampa ya está tendida por eso el Eterno nos está diciendo listos hijos muy listos los ojos y los oídos aleluya ahora voy a pasar a otro punto ya se ve venir eso lo he ministrado en otro audio sobre el gran hipnotismo que tienen preparados todos los satanistas el gran encantamiento para el año 2012 es decir el que no haya tomado ahorita la Torah de Yeshua el que no haya tomado el Shabbat la Milá los pactos etc la Torah completa amados a Him para ese tiempo si habrá gente que haga que se arrepienta pero también va a haber mucha gente que por sus mismos pecados va a quedar en un encantamiento y va a quedar ya llena de demonios y va a ser prácticamente imposible irreversible por así decirlo que vuelva en sí para que guarde la Torah y a que tiempo estamos ya faltan tan solo un año y medio para que se cumpla eso no me estoy basando a profecías y lo he dicho anteriormente en otro audio a profecías falsas egipcias o mayas no estamos basando la bendita Torah aleluya por los tiempos de los jubileos por los tiempos de los jubileos ahora paso a otro punto para que vayamos armando el tema los que vienen de la genealogía de Caín de Caín son generalmente envidiosos y murmuradores lo puedes anotar si quieres pero aunque está siendo grabado envidiosos y murmuradores Caín tuvo envidia y lo voy a decir así el nombre tal cual para que se entienda por nuestros nuevos ajín tuvo envidia de la ofrenda de Abel y por eso lo mató entonces los que vienen de la genealogía de Caín generalmente son envidiosos y murmuradores chismosos porque los que vienen de Abel por así decirlo o de otro hijo y ya después desde luego Zem etcétera la genealogía que el eterno escogió para ser el pueblo de Israel pues entre esa misma gente también hay algo de mezcla no digo que no por eso hay muchos que son chismosos y ahorita lo vamos a ver según la bendita Torah entonces los que vienen de Caín son envidiosos y murmuradores porque recuerda Caín tuvo envidia de la ofrenda que dio Abel los que vienen de Ham de Cam son lujuriosos eso ya lo hemos ministrado en el alma y el cuerpo por la sangre caliente y a veces hay mezclas de estos dos entonces yo decía en el último tema del alma y el cuerpo el número 39 y 40 que generalmente una gente murmuradora una gente chismosa es gente lujuriosa y no me equivoco amado por lo que te estoy comentando ahorita con base en la Torah aleluya entonces se nota en la lengua suelta de la persona se nota en la mirada de la persona eso ya lo hemos estudiado y se nota en la manera de vestir cuando una persona entra a la quejila a esta quejila y se le dice tienes que romper maldiciones y tienes que vestir correctamente y nunca y nunca escuchaste bien y nunca quiso cambiar sus faldas del diablo es porque tiene ese tipo de descendencia de ascendencia es decir que viene de Caín por rebelde o bien viene de Ham por caliente se entiende y fíjate muy bien amado fíjate para que tú veas que así es no me equivoco porque me estoy basando en la bendita Torah generalmente la gente así es chismosa es murmuradora generalmente porque puede haber una persona que a lo mejor se ponga una falda muy larga y muy ancha etcétera etcétera pero también es chismosa o en el caso de los varones entonces bueno lo que tenemos que tener es cuidado mucho cuidado porque los tiempos se están acercando ahora cuando se estaba restaurando Jerusalén Jerusalén o Jerusalén cuando se estaba restaurando era tanta la guerra física y espiritual como en estos tiempos pongan mucha atención todos los ajín desde los ancianos todos por favor mucha atención cuando están atentos hoy en aquel tiempo se dio la orden para restaurar Jerusalén 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 Amén y entonces era tanta la guerra espiritual que dije y la guerra física que con una mano ya no repitan con una mano tenían la espada y con otra trabajaban y entonces vamos a abrir nuestra tanaj en Neemías por favor Neemías ese fue el mensaje que nos dio el viernes en Shabbat quien va entendiendo ahora tú vas a decir que tiene que ver esa restauración y que acaso no estamos en la restauración te das cuenta que tiene que ver lo mismo cuando tengan Neemías por favor esto es más delicado de lo que tú te puedas imaginar esto es más delicado bendito es Yahshua Hamashia vamos a Neemías 4 17 por favor quiero que lo tengan todos con sus que lo veas con tus propios ojitos entonces se dio la orden de restaurar Jerusalén el muro digamos y entonces ahorita estamos en plena restauración de Israel Amén dice Neemías 4 17 los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban fíjate muy bien los que edificaban el muro estaban edificando los que acarreaban el material los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada a ver todos el 17 Amén quiero oír a todos los varones Amén las hago yo Amén los que edificaban en el muro los que acarreaban los que acarreaban con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada entonces gracias entonces estamos en plena restauración estamos en plena ¿qué? en aquel entonces estaban restaurando igual es lo mismo amados el mensaje es ese de lo que nos dio en Shabbat el mensaje es ese más que ducha más atención a lo que estás el eterno permitió permite muchas cosas para que podamos seguir adelante porque si se están abriendo las fronteras de otros países ciertamente no podemos seguir igual sino mejor ¡Aleluya! entonces falta muy poco tiempo para que ya venga Yeshua pero antes vendrá la bestia Yeshua le reprenda el incendio que acaba de suceder o que acaba de padecer Israel es el peor de toda la historia de Israel uno dos ya dije que es el peor incendio en toda la historia de Israel dos porque ese incendio no vamos a ver si fue un niño o no fue un niño no porque en ese lugar no ha llovido y eso es juicio ¿quién va quién va entendiendo? estaba seco todo eso y tres y ahí va lo más grave y lo más importante es en el mismo lugar donde Eliyahu Elías Eliyahu hizo descender fuego del cielo ¿anotaste esas tres? que es el peor incendio de Israel en toda su historia que es porque no había llovido y es lo mismo que hizo Eliyahu cerrar los cielos con la orden de Yahweh y tres es en el mismo lugar donde el profeta Eliyahu hizo descender fuego del cielo que casualidad ¿no? no es casualidad amado ya empezaron los juicios ¿si van entendiendo? ahora si fue en el mismo lugar donde Eliyahu hizo bajar fuego de los Shamaín es que eso es profético porque en aquel entonces en aquel entonces hizo descender fuego del cielo y eso está en segunda de reyes porque el rey mandó consultar a un demonio en lugar de al Elohim de Israel Yahweh es un hombre entonces ya había sucedido todo lo de Jezabel todo eso ya había sucedido entonces llega un capitán con sus 50 y los consume y llega otro capitán con sus 50 y los consume pero llega otro capitán y fue inteligente se postró se postró ante Elías y le dijo que tuviera rajem de Eli de los 50 que llevaba y es en el mismo lugar donde encendió fuego entonces en aquel tiempo ya había pasado todo lo de Jezabel fíjate muy bien ¿cuántos están atentos hoy? es un tema profético de fuego porque está en la Tana y lo estamos viendo con nuestros propios ojos ya había sucedido que Eliyahu había matado los 400 y tantos soldados los sacerdotes así sacerdotes de Val ya había sucedido todo eso era para que Israel nuestro pueblo hubiera entendido que debían de seguir a Yahweh pero no fue así fueron rebeldes ¿fueron qué? ¿fueron qué? ¿fueron qué? y entonces el Rey cae de la ventana tú lo vas a leer en Segunda de Reyes capítulo 1 y mandaba a consultar a este Dios de las moscas y entonces por eso Eliyahu Eliyahu con el poder que le había dado el Raja Codes de Yahweh hizo descender fuego del cielo es decir seguían todavía más rebeldes entonces el mensaje es profético ahorita del fuego pero muchos no lo entienden así porque dicen bueno se incendió y tuvieron que pedir ayuda a otro país ¿cuándo se ha visto eso? si Israel es autosuficiente ¿no? y no estamos criticando al pueblo de Israel porque es nuestro pueblo sino que estamos viendo que ya viene juicio de parte de Yahweh porque se han abandonado los mitbots de la Torah entonces lo que sí quiero que quede bien claro es esto número uno era rebelde el pueblo ya había pasado lo de Acaf y Jezabel etcétera siguieron más rebeldes entonces dio fuego del cielo ahí está ya son cosas proféticas ahora concordó hubo concordancia pues este fuego con el primer día de Hanukkah y es una fiesta de las luces y es una fiesta que lo voy a decir claramente para que quede grabado que nosotros no festejamos porque no está en la bendita Torah Amén el mandato de Yahweh es la menorá de siete nada más no de nueve no Hanukillas la menorá es de siete está en la Torah Amén entonces el haber concordado o así con el primer día de Hanukkah tiene también un significado de que el Eterno está airado ya de que no se obedezca a su Torah y si utilizan fiestas que no están en la Torah y que se guarde mucha religiosidad ¿quién va entendiendo? ¿cuántos hay acá? que haya mucha religiosidad pero poco cumplimiento a la Torah y sobre todo el rechazo al Mesías Yeshua ¿vamos claros? ahora vuelvo a repetir si se dio el incendio por sequía porque no llovió etcétera etcétera pero esto es señal de que algo ya viene y viene algo más grave todavía sobre Israel y sobre el mundo entero en el caso de Europa paso a otro punto pero sobre lo mismo en el caso de Europa ya está pasando juicio por su iniquidad en Grecia en Francia en Italia en Londres ya está pasando juicio Europa por su iniquidad y el juicio no nada más en cuanto a las ediciones que si los pensionados ya no van a recibir la misma pensión o que la van a recibir años más tarde si sabes de eso y que se fue para dos años más de edad y entonces por eso hubo ese tumulto en Grecia en Francia que si ya no les van a dar el mismo subsidio a los universitarios y por eso es lo de Inglaterra todos esos son pretextos pero en realidad son juicios de Yahweh por la iniquidad de Europa que no será en África en la India lo que espera lo que se espera ahorita está pasando un frío extremo ¿qué dije? ¿un frío qué? un frío extremo hay muchísima nieve en todo el norte de Estados Unidos en toda Europa y como es posible que en países del primer mundo en países del primer mundo entre comillas tengan muchos supermarkets muchos supermercados quedaron vacíos por la nieve porque los camiones que reparten el alimento la leche el pan etcétera no pudieron llegar por la nieve y la gente no tiene que comer ahorita países de primer mundo entre comillas es un decir eso de países de primer mundo entonces como es posible que los supermercados estén vacíos que la gente no tenga que comer porque los camiones no pueden llegar y es una desesperación ya de la gente pero eso no está saliendo en las noticias o al menos en los noticieros comunes el juicio ya empezó amado el juicio ya empezó entonces ¿qué señales son estas? son señales clarísimas de que ya inició la tribulación o de que la tribulación va en pleno y se tiene que cumplir otras cosas ahora pasando a otro punto pero sobre el mismo tema el sistema mundial hay que entender esto ya empezó a oprimir a todo a todo a todo el mundo e irá oprimiendo cada vez más eso es algo que tenemos que tener bien grabado acá va a empezar a oprimir cada vez más y más y más y más por ejemplo ahorita con las recetas para antibióticos pero eso es en México pero en Estados Unidos desde hace más tiempo cuando vienen personas y me dicen oiga es que le voy a mandar esta receta a mi familiar que está en Estados Unidos doctor Palacio si no por favor está enfermo y solamente por receta médica entonces yo tengo que hacer una receta ponerle mi sello etcétera va a todos mis registros y demás la firma etcétera entonces así puede pasar la medicina de antibióticos pero eso no es de ahorita eso es de siempre desde que yo me recibí como médico ya tiene muchos años entonces el sistema mundial ya empezó a oprimir y vuelvo a repetir para que te lo vayas grabando y vayas viendo que tus ojos bien abiertos tus oídos bien abiertos va a seguir oprimiendo más ahora llegará el momento escucha bien que el eterno nos llevará a otro lugar donde no tengamos contacto con paganos estás escuchando bien tú vas a decir ese hombre está loco pueden suceder dos cosas una que tengamos que salir como salió Lot porque va a llover fuego del cielo o dos que este lugar nos lo dio para que estemos apartados de la ciudad entonces por favor toda la que gila Kadosh aleluya y nada de miedo porque el miedo es para los Goyim ellos si tendrían que tener miedo tú no ahora ¿por qué dije acabo de decir esto porque el sistema va oprimiendo más y no importa que no dancemos lo importante es que escuche esta palabra que el eterno me dio aleluya ya danzaremos en Shabbat porque lo que lo que lo que lo que va a ir haciendo el sistema y ahorita por ejemplo la gente que te rodea en el trabajo ahí junto a tu casa etcétera son puros Goyim que no quieren nada con la Torah en el caso de su servidor Amados Ahim Amadas Hagayot en esa esquina cuando yo me paso a vivir ahí sabía puros matorrales etcétera ahora ahí hay un hay un semáforo y cada carro que se detiene ahí es música mundana satánica el eterno me va a tener que sacar de ahí yo no idolatro mi casa inclusive yo no idolatro un ladrillo de esta de esta de esta de esta construcción donde estamos en la que gila entonces es lógico vayamos pensando con el el ayuda del Guajaco que algún día o tendremos que salir y el eterno dará señales claras de como lo vamos a hacer o o nos quedaremos aquí y el eterno por eso nos apartó desde un principio Aleluya ahora escúchame bien eso si te lo voy a exigir pero con amor este disco no es para tus parientes nada más va a quedar aquí entre nos nada más y se acabó nada más porque si hemos expulsado rebeldes y se han ido rebeldes para que queremos que venga tu pariente que es un goy un goy tremendo o sea esto nada más es para los hijos no para los perros estoy hablando fuerte porque yo también tengo parientes se está escuchando o sea cuando ya esté lo duro de la tripulación entonces muchos van a querer arrepentirse y el eterno por su gran raje les va a dar oportunidad yo no digo que no pero ya todo se va acercando amados si tú prendes el noticiero verás agarraron a el el secuestrador fulano y le decían de apodo el no sé qué y es pero todo eso todo eso es importante es parte de la maldad que hay en el mundo pero no es lo más importante o que Lolita ya la te diga que un pandita nació en el por favor eso vamos es una estupidez perdóname yo no estoy diciendo que la creación del eterno sea una estupidez yo no dije eso que nazca un pandita es una bendición pero hay noticias que están ocultando y que son graves y ya viene juicio entonces tú y yo tenemos que tener los ojos bien abiertos pero en qué ducha pero esto no es para Goyim si tu esposo tu esposa tus hijos algún día se arrepienten entonces el eterno dirá qué hacer con ellos cómo 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 va a ser el procedimiento entonces va a llegar un momento que no vamos a tener contacto con paganos porque imagínate cuando ya si así está el mundo es que vamos a pensar tantito con la cabeza con el ruaj con el espíritu si así está el mundo de feo qué será cuando caiga a Hasatán con todas sus potestades va a ser un una fiesta de demonios este mundo y tú no vas a poder vivir donde estás ni yo tampoco el eterno nos va a remover de alguna forma vas entendiendo vas entendiendo porque si el mundo está así qué será cuando se cumpla lo que dice que el malaj Mijael echa a tierra a Hasatán Yeshua HaMashiach le reprende con todas sus potestades qué va a ser esto no vamos a poder vivir donde tú estás viviendo por eso yo dije que al oír el Brit HaMashiach más de uno se va a estremecer porque Yeshua pide todo todo por eso quiero que vengas al Shabbat aleluya ahora hemos ministrado y ministrado que ciertamente aunque el Vaticano está metido en todo pero ahorita la Babilonia que realmente va a arder ya estudiando escatología hebrea es Nueva York y todo Estados Unidos entonces por eso dije hace tiempo que mucho Yehudi y mucho Kadoshim va a pasar de Estados Unidos para México porque el juicio va a estar muy duro allá la Babilonia a la que se refiere es exactamente Nueva York donde está la ONU etcétera la Bolsa de Valores Washington todo eso que ha tambaleado al mundo pero que también el Vaticano está incluido entonces nosotros donde vamos a estar mira yo te voy a decir lo que he sentido lo que yo siento de parte del Eterno sin temor a equivocarme es que es que Yahweh tiene un lugar reservado en cada país porque el silbido y o el toque del Shofar va a suceder hasta después a lo que voy es a lo siguiente puede llevarnos algunos a Israel antes para escondernos o la situación es esta según la bendita Torah él tiene un lugar apartado reservado en cada país porque si no entonces no se cumpliría la profecía que dice que al final de los tiempos él llamará a sus hijos de los cuatro puntos de la tierra se tiene que cumplir eso y eso va a ser exactamente cuando Yeshua venga en las nubes bendito es su nombre entonces donde vamos a estar ahora en cada yo siento que en cada país tiene reservado él algo y ahorita por ejemplo volviendo un poquito a lo que estábamos platicando hace ratito tú como hermano como hermana como ajín sufres trabajas mucho y tienes un sueldo no muy digno entonces el eterno nos va a dar maná nos va a sostener de una forma sobrenatural aleluya y vamos a salir de este sistema porque el sistema ya viene fuerte el sistema ya viene fuerte viene apretando entonces ciertamente todo se va a restaurar todo se va a restaurar nuestra manera de vestir todo restaurado aleluya todo restaurado y hasta nuestra manera de comer porque desgraciadamente mientras no haya una carnicería 100% kosher con el mismo cuchillo que parten la carne de res que parten la carne de puerco entonces él escucha muy bien si están atentos hoy él nos va a tener que sacar de este sistema antes de que él venga él quiere purificación total no me equivoco lo mi shuga no estoy loco entonces por ejemplo nosotros empezamos a estudiar la Torah y estudiamos sabemos que en Bajicra 11 están las leyes dietéticas que comer y que no comer en Levítico 11 pero él quiere más purificación pero toda toda esa purificación solamente va a ser fuera del sistema porque como podemos ir a comer o pedir una carne si con ese mismo cuchillo ya te dije se emplea para los dos tipos de de ganado el vacuno y el y el otro como se llama porcino entonces lo que si quiero darte a entender es esto los paganos van a estar en misteria y paranoia misteria y paranoia adorando a sus ídolos falsos pero los veneisrael no pero para eso tienes que tener una kedusha total no murmurar no difamar tu manera de vestir como una verdadera veneisrael un verdadero veneisrael siendo obedientes a Yahweh en todo lo que nos vaya diciendo aleluya entonces ciertamente los paganos van a estar en misteria van a correr por eso dice muchos correrán de aquí para allá eso también tiene otro significado más profundo no el que habíamos entendido tú y yo ahora pongan atención no se distraigan por favor cuando Moshe sacó a los veneisrael de Egipto iban dos tipos de grupo los que tenían emunaj en el ojim Yahweh pero también iba otro grupo que dudaba de todo y que murmuraba lógico de todo entonces iban dos grupos cuando Moshe los sacó de Mizraim los que tenían una emunaj perdón gadol y los que no tenían emunaj los que dudaban y es lo mismo que está sucediendo ahorita a nivel mundial dije yo y puse el ejemplo de la restauración del muro de Jerusalén y que con una mano cargaban acarreaban construían el muro pero con otra mano tenían que la espada y la espada es la palabra de Yahweh aleluya entonces no no debes de soltar tu espada entonces bueno eso dije en cuanto al muro bueno perfecto el eterno ahorita a nivel mundial levantó varones con la unción de su bendito Ruaja Kodesh para que sacara al pueblo de Egipto y viene lo mismo por eso el tema es que se repite la historia y a eso voy hay gente que tiene muná que tiene una fe y fe es creer confiar y creer confiar y obedecer pero también hay otro grupo de los que dudan y ese que duda no obedece el que duda no obedece como se puede dudar de Elohim Yahweh si está ordenando el Shabbat como se puede dudar pónganse a pensar muy bien que la milaya ya no si está en la Torah ese es un espíritu del anti-Mashiach de la bestia Yeshua HaMashiach le reprenda nosotros vamos a seguir guardando la Torah y cada día mejor porque vamos aprendiendo tú y yo entonces es lo mismo es la restauración del muro en aquel tiempo ahorita está la restauración de Israel está la restauración de Israel entonces con una mano trabajando y con otra mano la Tanaj la Torah pero sobre todo escrita en el corazón y vuelvo a repetir para que quede bien grabado amados Sahim amados Sahayot en Yeshua HaMashiach fíjense muy bien él levantó varones a nivel mundial y se encuentra la misma situación la historia se vuelve a repetir gente con emuná gente que es obediente que dice Shabbat si Milán si esto si esto no y gente desobediente ahora la primer prueba que ellos tuvieron fue la falta de agua eso ya lo ministramos cuando estudiamos los cinco libros de Moshe la Torah entonces la primer prueba fue el agua la segunda prueba o por la cual ellos se quejaron fue la comida la comida y es ahí donde el sistema global va a apretar y ya nadie va a poder poder comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia entonces ahí se va a ver quien tiene fe van entendiendo amados entonces por eso el eterno nos manda ayunar porque es lo contrario de comer el que no ayuna no tiene la victoria por eso nos manda a ayunar nos manda a que porque es lo contrario de la comida yo no estoy diciendo que no se tenga que comer no porque Yeshua en el Mishkan que el tomo el comia pero yo estoy diciendo no a la glotonería y sobre eso ya tienes un audio y quiero que lo estudien por favor todos a estudiar mucha Torah entonces el que ayuna el que somete su cuerpo dice no como no bebo agua ese está agradando porque hay muchas preguntas que me están comentando por internet y me dicen oiga Roe es que es que como es posible que Yeshua o Yahshua me mande a ayunar si el no quiere sacrificio sino obediencia no le digo estás entendiendo mal por eso este audio no se va a subir a internet porque todavía hay mucha modurez entre muchos de nuestros hermanos preciosos y prefiero mejor directamente irlo sacando de dudas y otros que estén ungidos bendito Yeshua por todo el mundo la gloria es para el entonces el si nos manda ayunar si no nos salen ciertos demonios ¿está claro? bueno ahora nuestro bendito Yahweh lo que quiere ver es que tan íntegros somos que tan íntegros somos por eso ahorita fue esta prueba en Shabbat que unos oyeron y otros no oyeron y unos no oyeron siendo Kadoshim entonces lo que está dándonos el Eterno a entender es más atención todavía entonces no estoy loco con ese sueño que tuve de las tres cajas ¿se acuerdan? no estoy loco cuando el Eterno me pone un sueño y abre la boca y sacaba yo víboras de algunos no dije de todos amados preciosos no confundas tú amas a Yahweh entonces eso quiere decir que el Eterno me está previniendo a mí como roe de algo y también al rebaño de que pongamos más atención en todo y que seamos obedientes que seamos íntegros entonces si tu estudias la Torah que no vamos a ver ahorita porque eso ya lo fuimos ministrando los que querían comer los mató Yahweh y tu dirás que acaso será injusto Yahweh que los quería matar pero es la forma como ellos pidieron la comida uno en rebeldía contra Yahweh y contra Moshe y eso se va a volver a repetir dos la manera como lo hicieron porque dice que bailaron y cantaron y se regocijaron pero no en el espíritu sino en la carne y dice la Torah que todavía tenían la carne entre los dientes cuando murieron ¿está escrito? revísalo revísalo entonces ¿por qué los mató? por la manera como pidieron de comer y por cómo comieron entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado como pedimos la parnasal el sustento y más en los días que vienen que ya no vamos a poder comprar ni vender y dos ¿cómo vamos a comer? es decir que un Benéa Israel no sea traganta por eso se te ha estado ministrando sobre todo sobre la glotonería sobre esto sobre el otro para que aprendas a comer también que un glotón no cabe en el reino de los cielos no lo digo yo lo dice Yeshua en Lucas 21 que la glotonería no que quitaos toda glotonería embriaguez etcétera para que seáis dignos de estar delante de pie de él ¿lo dice él? ¿está glotonería? entonces también hay que aprender a comer entonces no vuelvo a repetir no los mató porque sea malo sino cómo lo pidieron y cómo lo hicieron ahora el Ojin Yahweh dio el maná ¿dio qué? lo mismo se va a volver a repetir él nos tiene que sacar de este sistema amado esto se va a poner peor tienes que entender eso por eso no idolatres tu casa tu carro nada solamente a Yahweh adóralo entonces el Ojin dio su maná ahora para nosotros ahorita el maná es su bendito Ruajacodis él nos está dando de su bendito Ruajacodis bueno llegaron al Sinaí llegaron a dónde a dónde y ahí sucedió ahí sucedió algo importantísimo ¿qué sucedió ahí? no nada más la entrega de la Torah no antes muchos abortaron la Torah antes siquiera de escucharla y después cuando reciben ahorita voy a ministrar cuando subió Moshe abortaron no querían escuchar y entonces por eso fue la purificación del pueblo y eso es lo que está sucediendo ya aquí en esta Keila y en todas las Keila a nivel mundial cuánto menos de las que el Eterno ha permitido que se levanten de esta congregación porque ya son muchas y la cruz para Yeshua así que la responsabilidad que tengo voy a hablar ahorita de una persona de mí es muy grande no nada más sobre este bello rebaño que el Eterno ha levantado sino sobre muchos rebaños en varias partes del mundo y la gloria es para Yeshua el Eterno sabe que no me glorió ni un pelo de esto amén aleluya entonces cuando llegaron al Sinaí abortaron la enseñanza anótalo abortaron la enseñanza ahora ponte a pensar cuántos que estuvieron aquí han abortado la enseñanza pónganse a pensar la historia se repite por eso le titulé así la historia se repite se vuelve a repetir se vuelve a repetir amado porque es el mismo pueblo unos kadoshín con el munaj y otros no kadoshín rebeldes ahora Moshe rompió las tablas ahora porque rompió las brujos las tablas porque si no lo hacía si él no rompía las tablas todos perecerían excepto Moshe y los que tenían un corazón dispuesto entonces si Moshe no hubiera roto las tablas todos hubieran perecido ahora Yeshua Hamashiach clavado en el madero de esa forma él eterno extiende su raje y entonces el que es aunque no le quebraron ningún hueso pero lo escupieron lo abofetearon le pusieron la corona de espinas lo flagelaron lo desangraron y lo clavaron eso significa la rotura de las tablas porque si él no hubiera muerto y resucitado todos estuviéramos en el mismo infierno eso tienes que tenerlo bien claro que la salvación no es por nuestros méritos es por los méritos de Yeshua Hamashiach el Melech Sadik ¿se entendió? ahora 40 días después vienen las tablas eternas porque si tu recuerdas Moshe sube a interceder por el pecado del becerro de oro ahorita vamos a hablar sobre el becerro de oro y él sube al monte otra vez pide raje para el pueblo porque el eterno ya había dicho que los iba a exterminar él le dijo apártate los voy a exterminar y te voy a poner sobre un pueblo más grande y más fuerte pero él intercedió por el pueblo y Moshe como era justo era humilde el más humilde dice la Torah entonces fue escuchado por Yahweh entonces 40 días en ayuno y 40 días después baja y él trae las tablas eternas voy a seguir hablando sobre lo que viene de juicio mira para el mundo viene juicio para nosotros como venia Israel viene braja viene bendición eso dice la Tanaj y yo lo creo no hay arrebatamiento ya lo ministramos pero de alguna manera el eterno nos va a guardar porque él es bueno no porque lo merezcamos amado ahora sobre como nos va a guardar estamos viviendo momentos tan proféticos que el eterno nos va a hablar claramente yo por eso me mantengo una que ducha total tiene que ser así porque le amo y le temo a él y amo el rebaño y no solamente este rebaño sino otros rebaños que el eterno ya levantó como ya te dije y la responsabilidad es muy grande para estar atento a lo que él diga lo que él diga no el hombre lo que él diga lo que diga Yeshua entonces ciertamente para el juicio vendrá para el mundo vendrá juicio castigarás al justo con el impío dijo Abraham Abraham castigarás al justo con el impío el eterno es justicia verdadera y él va a tener raje de nosotros pero para eso hay que estar en una que ducha total total entonces amados a nosotros nos interesa trabajar o al menos a mí me interesa trabajar escúchenme muy bien si me escuchan todavía no estás distraído no estás distraída me interesa trabajar con gente espiritual me interesa trabajar con calidad de ajín no con cantidad de gente porque este lugar ya se hubiera llenado no sé cuántos miles de veces me interesa a mí como Roe como tu hermano pues trabajar contigo que eres espiritual no me interesa tener aquí miles de gentes sino calidad de gente eso es lo que a mí me interesa como Roe entonces por eso el eterno permitió esa situación del viernes en Shabbat para que los que estén en santidad se santifiquen más porque no oíste y los y aún así es decir que no no estoy criticando los que no oyeron y diciendo no pues son una serie una bola de pecadores perdón por la expresión no sino que la señal clara es que tú que no oíste y eres caso te santifiques más para que oigas aleluya y tú que oíste y eres medio carnal también el aviso es para ti porque oíste pero realmente tus gritos serán entonces la primer revelación que me dio el eterno es esta aquí fue como un éxtasis como cuando vengo a ayunar solito y estoy yo aquí exaltando al eterno la guerra está tan dura que solamente vas a gritar tú y no es porque yo me considere más kadosh sino porque a mí me cedió la responsabilidad ¿quién entendió? esa es la primera revelación entonces te digo la segunda la primera revelación solamente vas a gritar tú se acabó ¿sí? porque yo veía que no pasaban pero recuerda no vayas a empezar a hacer la shonjara porque entre los baltoqueas y está bien dicho baltoqueas hay muchos kadoshim aleluya aleluya entonces no vayan por favor a caer en la trampa del diablo si estamos hablando que no la shonjara no vayan a pensar ah no oyeron por esto y esto y esto y esto no 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 porque tú tampoco oíste y eres kadosh entonces el eterno nos está pidiendo más santificación ahora estamos viendo tú y yo con nuestros propios ojos como todo va decayendo y pudriéndose amado oíste bien está decayendo el mundo y está pudriéndose el mundo en el pecado pecado a más no poder entonces cada shabbat hemos ministrado ministro sobre la que ducha de nuestras manos la que ducha de nuestras manos para que así los que lo que toque nuestras manos sea bendito y donde yo pise santifique el lugar aparte del lugar para Yahweh eso lo digo yo por mí yo le oro así al eterno que todo lo que toque en mis manos sea bendito y donde yo pise santifique aparte del lugar para ti bendito Yahweh así le pido yo bueno entonces yo te he enseñado eso y también para que se multiplique lo que el da no será entonces los ancianos son testigos los del comité son testigos no les puedo engañar como les voy a engañar si ellos o sea como es posible que de lo que tú das aquí con todo tu corazón lo das y que bueno y mea capulajá el eterno te va a devolver al ciento por uno por cumplir con el mácer con la ofrenda y entonces yo le digo a los ancianos ya, ya se contó sí, ya se contó tanto es perfecto cierran las cajas y yo hago una brajá y yo digo Abba Padre Andrés pero vamos aprendiendo más Aleluya Abba Bishén Adol Yeshua HaMashiach yo te he pedido que todo lo que toque en mis manos sea bendito y donde yo pise santifique aparte del lugar multiplica este dinero Bishén Adol Yeshua HaMashiach Omen Yomen y dejo mis manos y se multiplica y la gloria de Jacob Cabot es para Yahweh porque no alcanzaría tanto gasto que la luz que discos que esto y que el otro solamente por su Rajem porque él es grande pero si yo te enseño las cuentas tú puedes decir Roe pero como es posible que entró tanto y se gastó ta 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 tanto porque Yahweh es bueno no nos estará dando también ahí claro que si yo lo capté desde hace tiempo pero ahora la pregunta es para ti que se va a multiplicar el pan pregúntale al anciano Marcos al anciano Hugo a a a a Nazario Ben que ellos han estado presentes porque antes Nazario era parte del comité que así ha sucedido se multiplica y solamente es un milagro que lo puede hacer Yeshua Aleluya Hamashiach entonces que me está mostrando ahí que él nos va a multiplicar el pan el agua la leche todo y nos va a apartar y no nos va a hacer falta nada pero en Kedusha total entonces el que peca hablando de un punto el que peca después de conocer la verdad ya no tiene perdón eso lo dice hebreos hermano es que muchos están ahorita bueno ese que expulsaron será mi hermano o el que se salió será mi hermano por favor lee bien la Tanaj léela con ojos hebreos no seas ingenuo pedimos rajen por ellos claro que si hoy estaba yo orando por varios de ellos yo estaba en la mañana y el eterno sabe me bendijo mucho en mi trabajo como médico y por acá acabé el trabajo y me empezó a recordar y este y este y este Abba en tu inmensa rajen pero no abran su Biblia pero en Hebreos 10 verso 26 dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios entonces por favor pedimos rajen pero la justicia es de Él y Él sabe lo que conviene y Él sabe quién va a ser salvo y quién no ni tú ni yo somos jueces ¿se acabó? ¿así es? amén entonces no se trata de decir esta persona ya está reprobada y eso pero realmente el que escupe y vomita la Torah ese sí ya no es algo no te engañes ese ya no es algo no te engañes no es algo por favor quítate lo ingenuo porque ahora que empezamos a estudiar el Brijabashá va a saber cómo Yeshua Hamashé nos pide todo entonces ¿qué nos qué me está pidiendo a mí ahorita? yo te lo comparto amado aj ajot yo te lo comparto perseverar anótalo todo el tiempo que salgo yo acabo de mi trabajo y salgo o estoy orando con mi talit o salgo a caminar para también para que me dé un poquito de tanto trabajo o voy a dar un servicio a domicilio etcétera todo el tiempo viene esa palabra persevera hijo persevera hijo persevera hijo los Benesraels de ese tiempo no perseveraron por eso fallecieron en el desierto perseverar perseverar ¿ya lo notaste? ¿qué es perseverar? esperar al rey con fe por eso Jeshua esperar al rey quien es Jeshua con fe con fe y que es creer confiar y obedecer tres cosas perseverar esperar al rey con que por eso Jeshua dice cuando venga el hijo de Adán no dice el hijo del hombre eso fue cambiado por Roma el hijo de Adán hallará fe en la tierra quien recuerda ese Pazuk eso es a lo que se refiere entonces perseveremos entonces ellos no no perseveraron se desesperaron porque Moshe tardó en bajar 40 días así como Shaul se desesperó no supo perseverar hasta que viniera el profeta Samuel y que es lo que pasó una calamidad para el para que el que era rey de Israel que pasó con los que no fíjense muy bien pónganme atención para otra vez las orejitas aleluya ellos se desesperaron porque Moshe tardó en bajar ya se tardó que hicieron por la desesperación un toro un becerro y eso es igual a la bestia anótalo toro igual a la bestia no anotes todo lo que yo voy a decir nada más ya se está grabando eso es lo mismo que le va a pasar al mundo entero y a muchos que estuvieron aquí ellos se van a desesperar porque van a decir Yeshua tarda como algunos tienen por tardanza su venida está escrito en Kefas amén entonces se va a repetir la historia amado se va a repetir la historia pongan mucha atención por favor amados preciosos ellos se desesperaron no perseveraron no esperaron a Moshe ungido de Yahweh con las tablas y que hicieron hicieron un toro y esa es la bestia que va a pasar con toda la gente se va a desesperar hago un paréntesis me siguen escuchando ahorita la casa de ustedes ya empezó a llover así a llover llamadas de cristianos que quieren conocer la Torah pero sabes cuál es la primer pregunta que me la hacen y hasta se nota que están llorando y temblando oiga usted es el Roe sí ya me enteré ya vi la página no hay arrebatamiento ¿verdad? no, no hay arrebatamiento entonces ellos son entre los que van a dudar o los que van a perseverar el que persevere será guardado y el que no va a adorar a la bestia espérate tantito yo espero yo espero que en este grupo de todos los que están acá ninguno vaya a adorar a la bestia ni te vayas a poner pero no garantizo y lo digo con todo mi corazón que uno que otro se vaya a dejar marcar porque nunca tuviste fe siempre estuviste hablando mal de la Torah de Yahweh y no vas a perseverar y yo lo que deseo es que perseveres lo que Yahweh me mandó para este tema de hoy de Rosjodes es que tú perseveres hasta el final porque si no con un engañito rápido adorar a la bestia Yeshua jamás ya le reprenda es que no 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 tenemos agua no tenemos pan espérate espérate Yahweh nos va a proveer no 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 pónganme el chip pónganme la marca quiero ir a comprar a no sé qué tienda esa es una manera de adorar por no perseverar van a venir pruebas y muy fuertes por eso acostúmbrate a ayunar y quítate lo glotón se va entendiendo cómo todo va relacionado aleluya entonces qué es lo que pasó con toda esta gente quedaron muertos secos secos porque tenían qué lógico sequedad espiritual y quedaron así secos en ese desierto que también está seco así que el que no sepa esperar en estos últimos tiempos va a morir por por seguir a la bestia o puede ser que otra persona persevere y muera por testimonio de la Torah de Yahweh o va a ser guardado pero yo lo que sí te puedo decir es que hay Brajá para aquel que guarda la Torah lo dice la Tanaj y yo le creo o sea yo no creo en un Elohim vengativo o que haga pedazos a la novia para casarse yo no creo en un Elohim así pero sin embargo está escrito que muchos van a ser mártires ahora lo más probable por todo lo que se ha ido lo que he ido estudiando lo que el Eterno me va permitiendo y lo que me va dando el Bajaco es que el grupo el grupo que ya creyó y que es obediente se va a ser guardado y cuando esté la bestia mira yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa pon atención a esto no quiere decir que con con el morir se vaya uno a ganar la salvación no 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 Yeshua ya pagó pero él quiere obediencia mira si un hijo tú como papá o como mamá tú le das una orden a un hijo y le dices hijo haz esto por favor y te responde a la primera ese hijo le tienes una estima especial y aquel que no te responde a la primera lo amas también pero no lo estimas igual para que nos hacemos aunque se ama a los hijos si me están escuchando lo mismo es Yahweh Yahweh no es lo mismo porque él es Elohim pero ahorita los que estamos guardando la Torah y Shabbat etcétera las fiestas sin tanta presión dice mi hijo me ama guarda mi Shabbat y eso que no lo están presionando pero ya cuando venga la presión lo van a guardar por presión y eso ya no vale igual no nos hagamos y ese grupo es prácticamente el que va a ser perseguido por eso doy gloria a Yahweh toda la colcavoda a él que tú ya creíste ahorita pero santifícate porque lo del viernes fue una llamada de atención tremenda no que sí que la quejila esté reprobada la quejila no sino no no nos siguiera abriendo fronteras pero el eterno quiere al que es un hijo lo corrige más al que ama al que ama lo corrige más entonces está viendo que la quejila va bien que se está limpiando quiere más que ducha aleluya ahora Yehoshua o sea Josué y Calef fueron el remanente solo dos de todo ese millón y medio más o menos no importa ya no danzamos lo importante es la palabra porque el tiempo se está cortando y ya no hay tiempo de tanto revoloteo y que siguiera sordo y ciego hay que abrir los ojos aleluya entonces Yeshua o Yehoshua perdón y Calef fueron el remanente ahora ¿cuántos fueron? dos entonces tienen que venir dos testigos no me voy a profundizar en escatología Moshe es lógico que es levita ahora Eliyahu Elías no dice de que tribu viene pero por lógica que es levita ¿cómo lo podemos demostrar? porque el espíritu de Eliyahu vino sobre Yohanan que era levita y la Torah nunca se o sea que tiene que ser dos levitas dos Kuanim no se puede en este caso Moshe es levita y Eliyahu levita entonces no puede venir por ejemplo el espíritu que se entienda bien que esto no es Kábala así dice la Tanaj o sea con el mismo énfasis pues con el mismo mensaje vino Yohanan Ben Sacariyahu Juan el Bautista que como el que tenía el mensaje Eliyahu se entiende no quiere decir que el espíritu salió de él no, no, no eso es Kábala no, no, no con el mismo deseo con el mismo fervor con el mismo fuego vino Juan el Bautista entonces si Yohanan era levita lógico que Eliyahu era levita dos testigos levitas o sea que Eliyahu por lógica no podía venir de otra tribu ahora pongan atención los levitas enseñan Torah hasta el final esa es una característica porque aquí muchos se sintieron levitas sabías y ya no están no eran levitas empezó la envidia porque vienen de Caín etcétera y no pues yo también soy levita y si el rey es levita pues yo también soy levita ¿dónde están? ya no los veo porque levita ministra la Torah hasta el final porque es apartado somos su heredad de Yahweh aleluya aunque muchos le fallaron y muchos le van a seguir fallando y puede ser que hayan sido levitas pero ya están reprobados esperemos que se arrepientan entonces Moshe trajo en sí el fuego de la Torah y el Yahweh el fuego de la profecía ahí están dos levitas el fuego de la Torah y el fuego de la profecía hasta el final ahora al final ellos son los dos testigos y no hay duda Moshe y el Yahweh Moisés y Elías pero al final nada más quedarán dos testigos Yeshua Hamashiach y la novia dos dos nada más aleluya amén ahora fíjate muy bien con quien te vas a casar yo sé perfectamente bien con quien me voy a casar por eso es mi celo de que tú me ves así y aleluya y Yeshua Hamashiach vive por eso tú me ves así porque yo me voy a casar con el sumo Cohen según la orden de Melquisedec y su nombre es Yeshua Hamashiach ahora escuchen bien Yeshua al recibir el Tevilá el bautismo la inmersión en agua que no fue Yohanan el que le puso la mano en la cabeza no eso no es bíblico pues para que se entienda no está en la Tanaj se metían solos al agua y se sumergían solos porque eran adultos entonces al recibir el Tevilá Yeshua de Yohanan llega y entonces Yohanan le dice pero como es posible tú eres el que me tienes que hacer el Tevilá si recuerdan ya lo ministraremos en el Brijalashah tú eres el que me tienes que hacer el Tevilá no yo a ti y dice Yeshua deja que se cumpla para toda justicia te voy a explicar por qué Yohanan si analizamos bien las escrituras Yohanan era el último de los Kohen ya no había otro más y entonces al bautizar al hacerle Tevilá a Yeshua quien es del todo poderoso pero se tenía que cumplir todo como que le pasa la estafeta de los Kohanim a Yeshua y después Yohanan es arrestado y decapitado para que no quepa más el Eterno permitió así y así está bien no vamos a cuestionar si la decapitación de Yohanan fue injusta o injusta eso lo permitió el Eterno y se acabó ¿se entiende? pero fíjense muy bien lo que significa que al morir Yohanan ya no hay otro sumo Kohen más que Yeshua ¿se entiende? es decir que él tuvo que recibir el Tevilá de Yohanan para que hubiera testimonio de que ya no había nadie más más que él todo es muy profundo estudiar ya desde el punto de vista hebreo ahora voy a hablar de las dos casas pero no de la casa de Judá y de la casa de Israel sino de la casa o si quieres entender si le voy a decir así casa de Judá y la casa de Aarón no estoy hablando de las dos casas de Judá y de Israel no es que así también se define porque si lo definimos como tribu como Shebet podemos decir la Shebet de Yehudá pero no podemos decir la Shebet de Aarón porque él pertenece a los levitas si me doy a entender repitan este audio muchas veces entonces Judá ¿quién dije? tenía la fuerza tenía el ejército de ahí venía el Melech David eran guerreros y Aarón la casa de Aarón enseñaba Torah ¿qué enseñaban? entonces llegamos a la conclusión de que Yeshua al recibir el Tevilá de parte de Yohanan de parte de Yohanan él era ya el Sumo Coen ya no había nadie más pero los fariseos fueron cegados y al mismo tiempo al venir que aunque es divino de la tribu de Judá él tiene la fuerza por eso él va a venir a aplastar a todos los pecadores en Armagedón Sumo Coen y la fuerza y la fuerza del ejército Yahweh Sebaot ¿quién entendió? entonces Yeshua Hamashia conclusión es el Sumo Coen con quien tú te vas a casar y la fuerza de Yehudá ahora la última pregunta si un Coen tenía que escoger muy bien a su esposa a su Isha y no iba a permitir que hubiera manchadura en sus en sus vestiduras de él o de ella que no será Yeshua Hamashia que es el Sumo Coen no hay otro él es el Sumo Coen y dice la Torah ¿en dónde dice? que si la la hija en este caso vamos a hablar de hija del Coen adulteraba muriera apedreada entonces la posición en que estamos es muy delicada o seguimos adelante o seguimos adelante ya tomamos el arado no podemos mirar para atrás ¿amen? porque aquel que se aparte de la Torah sabiendo la verdad va a quedar en manos de la bestia este tema es demasiado profundo lo voy a seguir dando con más valga redundancia más profundidad y yo te deseo amado que te quedes nada más con el disco no lo compartas ahorita con nadie es una orden y hay de ti no es una advertencia fea hay de ti si lo compartes no es para Goyim ¿no? no lo compartas ¿no? Gracias.